¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas a este video, mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo otras manualidades, les voy a estar compartiendo lo que hice el día de hoy, así que espero les guste. Si no han visto los otros videos que he estado haciendo de manualidades, de DIYs, se los dejo en la descripción en un enlace donde estarán un montón más de videos. He estado haciendo varios este año, así que pasen a verlos y compartanlos si les gusta. Ahora sí, vamos a comenzar con las ideas. Ok, vamos a comenzar con la primera opción que se me ocurrió poner el mantel y esta otra cosa que la verdad no sé si sí o si no, pero de todos modos lo puse. Estos los compré en la Walmart, ya venían así, yo compré las velas aparte, puedes poner velas reales o como estas de pilas y se me ocurrió para darle un poco de color más de la temporada, poner estas hojas que yo pinté y nada más las fui encajando así y fue algo sencillo, compré tres de estos. Las pilas no vienen con las velas, así que, pero se me hace una opción padre, más este, más sin peligro, ¿no? Y especialmente si tiene unos niños, como estas velas así. Y se me ocurrió ponerlo con estos mats que compré, los naranjas, pero si no te gustan puedes siempre jugar y estar intercambiando según como te guste. Estos platos son del dólar, no sé si todavía tengan la verdad, y esta fue la opción número uno y a lo mejor los platos con las hojas son mucho, así que los puedes quitar y miren, solamente como para agregar un poco de decoración, agregamos las copas. Estas copas las compré en Amazon, pero solamente tengo dos, así que necesito más. Para esta siguiente opción, la verdad es una belleza, encontré una tabla de mi esposo que ya no usa, así que voy a estarle pegando de estas, no sé cómo se llaman, esponjas secas, duras, para la florería y vas a pegar, vas a necesitar bastante, depende qué tan grande quieras tu arreglo floral, la verdad yo lo quería bastante grande y necesité varios pedazos de estos, estos los compré en la tienda del dólar y vamos a necesitar muchas, muchas flores y hojas y como relleno básicamente y estas son mi relleno como para dar que no se vea hueco, entonces primero voy a comenzar con lo que sería mi relleno, si quieres usar este color o una naranja o a lo mejor simplemente hojas verdes, ramas verdes, como ven aquí estoy eligiendo las flores y ramas que quiero escoger, las espigas, todo lo que pienso que va a ir, traté de utilizar lo que ya tenía porque he estado haciendo manualidades, ya vieron, entonces estuve reutilizando y como ven más o menos me llevé un patrón y después fui agregando como las rojas y las más grandes como las meras meras al final, las que le dan el color al final y siempre puedes regresar e ir colocando donde sientas que necesita relleno, la verdad siento que sí quedó bien llenito, como ven es una opción en esto con velas de cera pero si se me hace bastante difícil con niños porque pues son bien ocurrentes así que yo las prendí nada más para ver cómo se veían y luego les llamó la atención así que dije no y las quité y puse estas mejor y miren qué hermoso se ve, la verdad esto es algo muy escandaloso a lo mejor para muchas personas pero es para una ocasión especial o simplemente agarren la idea si quieren como para un otro tipo de fiesta pero con otro tipo de color de flores, queda perfecto si quieres para un cumpleaños puras rosas, rositas, tú eliges, ahora esta siguiente vi en instagram una idea parecida y dije yo la puedo hacer también tengo las cosas, un candelabro de estos altotes y este se me ocurrió usar un plato bueno dos desechables para darle este más fuerza al plato le puse dos aquí estoy metichando otra vez mi caja de las flores a ver qué encontraba y vamos a estarle pegando una esponja arriba y estas espigas las compré en el dólar me gustaron mucho pero no encontré del mismo color así que tuve que mezclar verde con rojo si eres rojo guindo y mezclando esto más que nada es como para darle este volumen que no se vea nomás así como pum arriba todo que se vea como que lleva proporción otra vez ya saben nuestras hojas de relleno estas las compré me parecen en la walmart y me gustaron mucho porque no son muy naranjas es como el amarillo sequito perfecto y vas a necesitar una calabaza para la parte de arriba si tú gustas yo elegí esta que ya tenía dije esta creo que es el tamaño perfecto pero eso sí si la quieres permanentemente necesitas pegarla con silicón para que no se te vaya a mover como ven aquí estoy yo haciendo un moño con estos listones que tienen alambre es mucho más fácil así que el listón le da como les digo que más proporción porque si no se ve el puro palo así del candelabro entonces ya con el moño ahí le da proporción si tienes doble listón pues le pones uno de cada lado yo solamente tenía este verde de este lado ahora fui y conseguí todas las calabazas que tenía en mi casa y las estuve poniendo en la mesa vas a acomodarlas como tú quieras y miren qué hermoso se ve al final puse la mera mera grande arriba les digo que si quieres pegarla con silicona está mucho mejor quería darle un toque extra y encontré estas velitas que había comprado para el bautizo de mi niña y dijimos creo que aquí quedan perfectas las prendí todas y las estuve acomodando y miren que se ve hermoso 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 como para una cena algo especial si vas a invitar a familia ya sea el día de acción de gracias o para algo parecido para navidad puedes simplemente cambiar como las calabazas por pinitos no sé ya luego si quieren les hago otro vídeo más o menos así pero de navidad esto es para thanksgiving el día de acción de gracias la verdad se me hizo súper hermosa la idea miren me encantó los platos les digo si se te hace mucho puedes cambiarlo la verdad siento que así se ve súper bien me encantó depende el color de calabazas que tengas también yo son las que tengo en casa así que son las que estuve utilizando a lo mejor si tienes colores más neutros también queda muy bien agregar un poco de color tú eliges como para esta siguiente estos son los candelabros que al último terminé por usar en mi casa esos eran blancos y los pinté en negros no se crea algo diferente y este es el setup que tengo en mi casa ahorita que dejé yo para mi decoración de otoño y me gustó ponerle como hojas verdes no sé como algo más neutro pero este como que se viera que te dan ganas de sentarte ahí a comer a la mesa estaba tratando cómo se veía con estas no sé por qué al último no me convencieron y las terminé quitando pero es para darle un poco de color porque les digo es muy neutro negro verde y necesitaba algo como otoñal ya vieron esas calabacitas que las compré en donde en pottery barn sí creo que sí en un vídeo ha pasado como unos cuatro vídeos atrás cinco les compartí un haul y estoy encantada no las he usado la verdad pero a ver si estos días me aviento una sopita o algo para que esté usarlas pero están bien hermosas y ya estuve viendo la página y tienen muchas cosas para navidad también así que no sé no sé si se me peguen algunas y este les digo estuve cambiando varias veces la mesa para ver cómo se veía bien y ejemplo esta es otra opción podemos quitar lo que es el candelabro grandote se llama candelabro si verdad con la calabaza y solamente dejar puras calabazas y ejemplo tengo ese que se la sopera grande y así lo puedes dejar ahí como voy a hacer decoración o de verdad utilizarlo con la comida adentro no sé es otra opción me gustó también siento que se ve bonita ya sea que los placemats usas esos naranjas o si quieres usar como unos de yute o dorados quedarían muy bien otra opción muchachas es de que esos mantelitos los podemos pintar se me ocurría pintar los dorado pero este dije bueno es como de otoño el color creo que necesitamos un poco de color pero ejemplo si tienes estos y para navidad quieres unos dorados y no quieres comprar los puedes pintar acuérdense todo podemos pintar todo se arregla con pintura esto siguiente puse los platos dorados porque yo me acuerdo que tenía unos blancos pero saben que solamente encontré cuatro y tenía estos plateados y dije bueno los voy a sacar y les voy a dar uso son de la tienda del dólar y también los platitos blancos con el borde dorado es de la tienda del dólar traté que ésta se viera como un poco más vamos como girly dorado blanco menos color porque yo sé que no a todos les gusta el color pero algo spooky así que traté de agregar las manualidades y cositas que hice en los vídeos pasados y las puse ahí en la mesa hasta el esqueleto pegado de la caja de la botella mi fantasma siento que se ve bonito tú lo acomodas como más o menos sea tu idea pero ojalá y les sirva de algo esto ya cada quien les digo hace suya las ideas la verdad se me hizo bonita porque no es el típico como otoño es como para halloween si ya tienes decoraciones pues ponlas en la mesa para esa noche y miren ejemplo este es pero más como de spooky no como no tan femenino ya viene con negro viene el puse los platos negros la araña por allá este el murciélago el esqueleto si quieres lo quitas lo dejas yo pensé que se miraba bonito ahí como para el vídeo así que por eso lo puse ahí el pájaro negro sabe como agregando toques negros a lo que ya teníamos porque ya tenía la base no entonces puse las ramas verdes siento que iban muy bien y esa telita que parece como de momia o que es como telarañas no sé fue con la que hice el fantasma se acuerdan si quieren ver cómo hice esa telaraña con la araña arriba en el vídeo anterior la pueden ver ahora este súper simple si no quiere nada muy extravagante la corona una corona de la puerta la podemos utilizar de centro de mesa unos platitos que tengan con un poco más de diseño y eso es todo es simplemente algo más simple pero también bonito como yo sé que no todas tenemos los mismos gustos algunas somos más extravagantes y otras somos más más simple entonces para como dicen para gustos los colores esta fue la opción que me gustó que dejé en mi casa puse las hierbas verdes los placemats así de yute pero saben que me duró muy poquito porque el mantel se ensucia y todo ahora quería compartirles esto que hice este lo compré en la tienda de segunda mano creo que era como para el aceite no yo lo estuve pintando de dorado y se me ocurrió que fuera como una jarrita así bonita estuve eligiendo las flores que quería y más o menos estuve jugando con ellas como quería que se viera la verdad esa fue una idea no me convenció al 100 así que las estuve quitando y las volví a poner y las quité y ese es el chiste siempre les digo que es prueba y error no me gustó cómo se veía así que las quité y dije voy a calarle con más color y un moñito así que le puse este moñito que compré en la tienda del dólar también y puse estas flores naranjas mucho más grandes que siento que se miraban más bonitas más llena la jarrita que se llama si díganme si es para el aceite no ahora también me encontré esta cosa y he visto que la utilizan así para el otoño la verdad no sé cómo se llama díganme muchachas porque tampoco sé pero la he visto muchas veces y se me ocurrió ponerle así como la espuma ahí para encajarle las flores tú decides primero va el relleno en mi opinión cuando hago así arreglos primero pongo como el relleno y después voy poniendo como las flores principales las que quiero decidí hacerlo más neutro sin tanto naranja ni rojo porque les digo para darles opción diferente como tenía estos celotitos y dije no quiero algo natural más bien neutral así que escogí esas calabacitas neutras y me encontré este listón que era de navidad pero ya saben que ese estampado también lo podemos utilizar para el otoño así que fue lo que estuve haciendo un moño estos listones que tienen el alambre es mucho más fácil yo que no sé hacer moños pude con este listón ustedes también pueden se me hizo bonito ojalá les haya gustado mucho este vídeo muchachas quise compartirles estas dos cositas que hice al final y pues espero y les sirvan las ideas y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo y ¡Gracias!